No quiero un buen desayuno, no quiero decir, quiero agradecer de ti No quiero un desayuno, no quiero agradecer de ti Oramos Señor, exaltamos Señor, aleluya con todo nuestro amor, con todo nuestro ser, aleluya Oh exaltamos Padres, exaltamos Jesús, exaltamos el Espíritu Santo que es ahora Oh exaltamos Señor, aleluya, aleluya Rompelo, rompe, 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 rompe toda la manera en el nombre de Jesús Rompelo, aleluya, en tu nombre de Jesús, aleluya, adora, 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 adora Adora, adora, adora en tu Dios, adora en tu Dios, aleluya, aleluya Olvídate de lo que está a tu lado, olvídate, aleluya Él te adora a papá, él te adora a papá que está ahora Es el que te puede invenzar, es el que te puede sanar, es el que te puede aleluya que vaya a otro lugar es Jesucristo, es Jesucristo aleluya oh, aleluya con todo nuestro ser con todo nuestro ser con todo nuestro ser, aleluya adoramos a Dios con todo nuestro ser bendito tú eres Señor que adoramos Señor que adoramos Señor que adoramos Señor aleluya, aleluya que bendiga gracias gracias hermano, quien nos ha hablado con amores pero también nos ha hablado gracias a Dios gracias Y yo creo, amados hermanos, nosotros como pueblo de Dios, no tenemos que ser invitados a adorar a Dios porque es algo que debe estar y tenga. Es algo que ha nacido en nosotros con nuestra conversión al Señor Jesucristo, hermanos. Es algo que el Espíritu Santo ha dejado en nosotros una semilla, que el Espíritu ha puesto una semilla en la oración. Pero sí estamos faltos en cumplir, alabado Dios, con los mandamientos del Señor. Estamos faltos, hermanos, de promover la palabra de Dios, de evangelizar en nuestros hogares, en nuestro alrededor. Gloria a Dios en el trabajo, los jóvenes en la escuela, Gloria a Dios, a donde quiera que vayamos, hermanos. Yo creo que la adoración es de que nada es algo que es nuevo, que está en nueva composición, que está en nosotros, en parte de nosotros. Es como si nosotros respirábamos, nosotros debemos respirar la adoración, hermanos. Y en todo momento que podamos, hermanos, promover el evangelio de Dios, hermanos, ya sea con un tratado, hermanos, ya sea con otro parámetro. Necesitamos pedirle al Señor, aleluya, lo que nuestra hermana nos trajo anoche, de ser valientes y esforzados, hermanos. Y creo, hermanos, hermanos, porque la misión de la iglesia, si no podemos ir a ciertos lugares, yo creo, hermanos, y yo me comprometo ante Dios, aleluya, que nosotros, aleluya, vamos a hacer algo sobre las misiones, vamos a duplicar o lo que sea, vamos a hacer lo que sea, vamos a recuperarnos, hermanos, 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 que no son misioneros más, aleluya. Y vamos a acordémonos de ese misionero que tenemos en Costa Rica, que se llama la familia Morales. Gracias, hermanos, acuérdense de orar por él y por la familia, que el Señor los cuide allá, que el Señor los proteja allá, amén, que los ángeles estén a su alrededor, amén, ministrándoles todo el tiempo, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Es el momento de nosotros crecer personalmente, de ser maduros, hermanos. De nosotros, aleluya, en este momento crecer, aleluya, de acuerdo a como Dios nos ha mandado a crecer, para que Él se glorifique, para que Él se lleve a la gloria, hermanos. Necesitamos cambiar, hermanos. Estamos, como dice la palabra, en los últimos días, estamos en esos días. No importa cuánto está, está el del Señor, mi amado, hermanos, yo creo, aleluya, que debemos vivir como si vinieran en esta misma noche. La pregunta cabe, si bien esta noche, estaría yo preparado, estaría yo preparado, es una pregunta que tenemos que hacer todos los días. Hoy puede ser el día de la venida del Señor, y yo tengo que examinar para estar preparado. No para preparar, sino para estar preparado. Y aunque quizás usted escuchó esta palabra del Señor, este consejo, lo escuchó duro, hermanos. Dios, aleluya, lo hablado con amor, hermanos. Lo hablado con paciencia, hermanos. Lo hablado con misericordia, hermanos. Pero no está, gloria a Dios, en el hermano que está a tu lado, está en cada uno de vosotros individualmente, hermanos. Está en cada uno de nosotros, gloria sea, gloria al Señor. Y tenemos que reexaminarnos como individuos, como la familia, como iglesia, gloria a Dios. Y pedirle al Señor, hermanos, que nos perdone. Dios dice que cuando viene un corazón arrepentido, humillado, delante de Él, mi amado hermano, reconociendo que Él es Dios. Y nosotros no tenemos nada que esconderle a Dios, hermanos. Si no vaciarnos delante de Él es decirle, Señor, he pecado, necesito tu perdón. Señor, te he fallado, necesito que tú me devantes. Señor, me den cuidado, necesito, Señor, que tú me alimentes. Necesitamos, hermanos, tener, aleluya, en nuestra mente, el corazón del Señor. Que es, amado hermano, proclamar las buenas nuevas a todo aquel que se encuentre en nuestro medio. Dios nos da las facilidades. Antes que nada nos ha dado el poder de su Espíritu Santo, que es lo más grande. Tenemos la alma más grande, alabado sea el nombre del Señor. Y cuando venimos a la casa de Dios, usted no viene a ver a cualquiera aquí. Ustedes vienen a ver, cada uno de nosotros venimos a ver a aquel que hizo los cielos y la tierra, ¿no? A aquel que creó todas las cosas que tú y yo vemos y no vemos, gloria a Dios. Cuando venimos aquí, mi amado hermano, tenemos que hacer prioridades ahora aquí en esta casa. Llegar ante la presencia de Dios y como decía el hermano, si hay que hablar, hermano, vamos a hablar. Pero vamos a hablar primero con Dios. Vamos a luchar a Dios. A mí, hermano. Y si hay que hablar, hermano, no vamos a hablar de los celulares. Vamos a hablar de las cosas que distingan, hermano. De las cosas que nos ayudan a levantarnos, hermano. Gloria a Dios. Yo creo, mi amado hermano, que nosotros, como iglesia, porque como no somos uno, aquí somos toditos. Pero toditos componemos un solo cuerpo, hermano. Solamente el cuerpo, del cuello para arriba, Cristo es el que manda. Él es la cabeza nuestra, mi amado hermano. Y yo creo que nuestras vidas pueden mejorar. Y no estamos probando a Dios por lo que Él nos puede dar, hermano. Nosotros ya sabemos lo que Él nos puede dar. Él tiene todas las riquezas, son de Él. Y Él es el que dice en su palabra que nada nos faltará porque Él nos suplirá. Todo lo que pertenece a Él, hermano. Gloria sea, gloria del Señor. Yo pienso, mi amado hermano, que nosotros, aleluya, podemos, aleluya, mejorar nuestros caminos. Cada uno de nosotros. No es cuestión de los que estamos desde acá hacia allá, hermano. Yo creo que tenemos que pensar en esta noche, gloria sea, no, gloria del Señor, y no olvidarnos del consejo de Dios. Acordémonos que siempre el consejo de Dios es bueno. Todo lo que Dios nos hable, aunque nos parezca fuerte, aunque nos parezca una palabra de disciplina, es bueno para nosotros. Va a ser buena medicina para nosotros, hermano. Y necesitamos esa medicina espiritual en nuestro espíritu, en nuestra sangre y en nuestro cuerpo. Es el tiempo, aleluya, de pedirle al Señor, gloria a Dios, que nos dé esa garantía, amados hermano, del Señor, para hacer. Lo que Él quiere que hagamos, para que nosotros podamos decir, aleluya, no fui yo, no fuimos nosotros, sino Él.